Hola, mi nombre es Paola Berríos, soy profesora de Educación Física, trabajo para el Instituto Nacional de Deportes, Ministerio del Deporte, y para el programa de Adulto Mayor en Movimiento. Una vez finalizado el calentamiento, nos vamos al baile entretenido. El baile entretenido es una actividad aeróbica que busca mejorar la condición cardiovascular, física y respiratoria de sus participantes. Entonces, los invito. Una joya. Vamos a bailar. Arriba. Suelta. Segunda adelante. Al lado. Suelta. Suelta arriba. Suelta arriba. Suelta arriba. Abre Una vuelta Ahí, dos Bueno, adelante, mira Eso es Atrás Venga Atrás Abre Tira Tira Caballito Tira 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 Cantando El Y ahora solo empieza, mueve la cabeza Vamos al lado, uno, ok Queda al lado Si le ponemos vuelta Debajo Eso Y ahora solo empieza, mueve la cabeza Recuerda siempre hidratarte antes, durante y después del ejercicio Nos vemos la próxima